Sucia democracia, gente como rata, sucia democracia, no le importa nada. Sucia democracia, gente como rata, sucia democracia, no le importa nada. Señor presidente, gracias por dividirnos, por hacernos creer que es usted de un niño, por hacernos pelear entre los amigos, afectando a la familia y a nuestros hijos. Tienen todo claro en el poder de Estado, vulgarmente se dice lavarse las manos a Nemes y a Chacoyo, darle la espalda y a Gabriela Zapata encarcelarla. Usted me parece un gran actor, el que asume el papel protagónico, rodeándose de estrellas de Hollywood, asegurándose fama y todo el look. La burguesía cocalera será su ataúd, narcotraficantes a su salud. Aunque la DEA no vea, me caos estrés, la cocaína boliviana es de interés. Sucia democracia, gente como rata, sucia democracia, no le importa nada. Sucia democracia, gente como rata, sucia democracia, no le importa nada. Artistas vendidos por conteniencia, no tienen de otra con su miseria. Intervenciones urbanas a que se juegan, llevando su eslogan por el planeta. Defensor de la madre tierra, carbonizando todo lo que pueda. Dos millones de hectáreas ya fueron devastadas, la chiquitanía arde en llamas. García linera de la risa se caga, corruptos empresarios ya se preparan. Para acapararla o colonizarla, al capitalismo no le importa nada. El régimen castrista ya se acabará, el régimen chavista ya se morirá. El régimen edista ya se quemará, porque todo el planeta se inmolará. Sucia democracia, gente como rata, sucia democracia, no le importa nada. Sucia democracia, gente como rata, sucia democracia, no le importa nada. Gracias.